Rata inmunda Rata inmunda Bajo ladrón suelo De origen nicaragüense No te ofendo Es un hecho Te has quedado Algo que no es tuyo Que vale cuatro kilos Maricón Que capullo Abre el culo Quiero meter mi mano Quiero recuperarlo Ese cocri no es tuyo Rata de cuatro Patas Que todo hombre Pueda oír Porque un maricón Ratero Que se roba Un medillito Un coprín Que le han prestado Es traidor ingrato Hoy maldito Te invitan a tres fiestas En dos En dos de ellas No pagas Se te trata Cual princesa Y como rata La cagas Te lo he pedido Más de cincuenta veces Devuélvelo No es tuyo Lo pagarás Con creces Rata de cuatro patas Rata de cuatro patas No me lo devolverás A mí Pero hay un dios en el cielo Que en la tierra Lo bendito Y ya seas Tu mal o rata Ay, te pedirá cuentas Papito Me estás oyendo Inútil Vaya futuro Que te ofreces A ti mismo A los tuyos Y a la nueva generación El mono Aunque lo vistan De seda Mono se queda Yo paso Cual saniguela Y eres Cual cucaracha Que me disculpe Los vijitos Tú premeditas Tú eres rata Verde signo El cofrín He perdido Como se me ha ocurrido Prestárselo A una rata El sueño En cuatro patas Mi mano Busca dentro De ti Seis a M Y el día amanece Mi ilusión Se desbarata Mi cocrín Que nunca aparece El huevo Ha robado A una rata Un huevo Ha robado Hacienda A una rata A una rata Gracias.